El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reafirmó hoy su apoyo al gobierno de Venezuela y al diálogo entablado con un sector de la oposición para poner fin a la crisis en el país sudamericano durante su encuentro en el Kremlin con su homólogo Nicolás Maduro. Putin subrayó el avance en materia de cooperación técnica y militar entre Rusia y Venezuela. Además, resaltó que el intercambio comercial entre los dos países aumentó 10% en los últimos meses, gracias en gran medida a los envíos recíprocos que incluyen productos agrícolas. Por otra parte, el jefe del Kremlin anunció que Rusia enviará en breve 1.5 millones de vacunas contra la gripe a Venezuela y podría seguir suministrando de manera permanente hasta 5 millones de dosis, como parte del apoyo en materia de salud. El presidente venezolano mostró su satisfacción por sus relaciones comerciales con Rusia. Juntos podremos superar cualquier dificultad, enfatizó Maduro, a través de su cuenta de Twitter. El mandatario venezolano celebró el encuentro con Putin y aseguró que las relaciones bilaterales se encuentran en el mejor momento para su consolidación. Maduro se encuentra este miércoles en Moscú, en el marco de su primer viaje oficial al extranjero desde enero pasado, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y fue reconocido por más de 50 países.